Walt Disney Studio reveló el primer tráiler de la nueva adaptación en LiveAxon, personajes reales, del clásico animado de 1992, Aladín, película que llegará renovada a las salas cinematográficas en 2019 a través de sus redes sociales compartió el video, acompañado de la música instrumental de Noches de Arabia, que muestra una vista panorámica del desierto y a una vez sobrevolando el cielo, a lo lejos se aprecia la gran ciudad de Agravá. Tras caer la noche, Aladín se encuentra en medio del desierto, y frente a una gran cueva con rostro de león, una voz tenebrosa declara que sólo una persona puede entrar, alguien que posea el valor en sí mismo. Dentro de la cueva se encontrará con montañas de objetos preciosos. En la cima de una roca verá la tan anhelada lámpara mágica que en su interior resguarda al genio que concede tres deseos. El LiveAxon contará la historia del joven callejero Aladín, Menama Saud, un chico agradable que se enamora de Jazmín, Naomi Scott, hija del sultán, Navid Negavan. Biafar, Marwan Kensari, es el temible villano que crea un plan perverso para derrocar al sultán y gobernar la ciudad de Agravá. Quien encuentra la lámpara mágica podrá obtener tres deseos por parte del genio, Will Smith. Otros de los personajes son Dalia, Nassim Pedrad, amiga y confidente de la princesa, el príncipe Anders, Willy Magnussen, pretendiente de Jazmín, y Hakim, Numan Akar, líder de los guardias del palacio, y mano derecha del villano de la película. La cinta fue dirigida por el británico Will Richie, y el guión estuvo a cargo del estadounidense John August.